El alcalde de Marbella, José Bernal, ha anunciado que el ayuntamiento invertirá este año 2017 3 millones de euros en distintas obras en Nueva Andalucía para rehabilitación y mejora de viales en la zona, entre otras actuaciones para atender una zona que el anterior equipo de gobierno del PP dejó abandonado durante años. Así lo ha anunciado el regidor acompañado del concejal de obras Blanca Fernández y del delegado de la tenencia de alcaldía de Nueva Andalucía, Manuel García, en la presentación de las obras de remodelación de la avenida Miguel de Cervantes en el tramo correspondiente entre la calle Jorge Manrique y Río Golja. Buenos días a todos y a todas. Hoy estamos aquí presentando una obra en Nueva Andalucía, en la zona de La Campana, la obra de la avenida Miguel de Cervantes, la adecuación que se enmarca dentro de las obras que vamos a llevar a cabo de rehabilitación, de mejora y de encauzamiento de los viales en Nueva Andalucía a lo largo de este año 2017. Son casi 3 millones de euros de fondos propios del Ayuntamiento de Marbella los que vamos a destinar a rehabilitar y a modernizar Nueva Andalucía y especialmente un barrio como es La Campana. Abandonado durante años, donde no había ningún tipo de inversión pública del Ayuntamiento desde hacía muchos años. Y hemos decidido que desde el propio Ayuntamiento, a pulmón de las arcas municipales, se destinen obras necesarias para la adecuación de los viales. Va a ganar Nueva Andalucía y especialmente esta zona, que es quizás la que ha estado más abandonada en los últimos años, valor. Va a ganar valor en cuanto atendemos no solamente a los viales, a las mejoras de muchas de las zonas de La Campana, como vaya a haber en los próximos días donde vamos a seguir anunciando y presentando obras en Nueva Andalucía, sino también en las adecuaciones de los jardines, de la atención hacia el barrio y en otras materias. Los vuelos, repetidos, son 3 millones de euros a lo largo del año 2017 que va dirigido al distrito de Nueva Andalucía. Y además, actuando en zonas que llevaban años y años abandonadas. Por lo tanto, hoy me acompaña la delegada de obra y teniente alcalde, Blanca Fernández, y también teniente alcalde de Nueva Andalucía, que os va a explicar un poco mejor esta obra y además los que vais a tener que ver en días sucesivos, porque como vengo diciendo, vamos a seguir anunciando las diversas actuaciones que se llevan a cabo en Nueva Andalucía después de estar tantos años abandonadas. Buenos días. Bueno, pues hoy ya por fin podemos presentar esta obra que afecta a una zona tan prioritaria y tan transitada como la avenida Miguel de Cervantes. Y bueno, esta obra tiene un coste, salió por un coste de adjudicación de 190.000 euros, adjudicado por 120.000 y tiene un plazo de ejecución de tres meses. Se producirá una remodelación integral, sobre todo, intentando mejorar la accesibilidad en todas las zonas, mejorar la pavimentación, que está en bastante mal estado. Se harán también remodelación de la jardinera, se implantará más mobiliario urbano, papeleras, iluminación, en fin. Lo que sería una remodelación para hacerla más visible estéticamente y, bueno, entendemos que es una parte central. Y desde la tenencia siempre nos han transmitido el interés que tenían en centrarse, en actuar aquí, en este punto, porque encontraban que era uno de los sitios más abandonados de Nueva Andalucía. Yo creo que el teniente alcalde, que además es quien más ha movido este proyecto, puede explicar más del contenido además y de la importancia política que tiene este proyecto, que tenemos que destacar también, como bien ha dicho el alcalde, que forma parte de esos casi tres millones de euros que vamos a poner en marcha este próximo año de inversiones aquí, en Nueva Andalucía, y que se van a llevar con fondos propios del Ayuntamiento de Marbella. Pues buenos días, gracias a los medios. Bueno, como han dicho el alcalde y la delegada de obra, pues para la tenencia de alcaldía esta es una de las actuaciones prioritarias, puesto que se trata de la arteria principal en la zona de la campana, donde prácticamente todo el mundo que entra en la campana en Nueva Andalucía tiene que pasar por esta vía y era una de las más deterioradas de la zona. Solamente tenéis que echar un vistazo al acerado, el pavimento, el típico hormigón amarillo que se impuso en algunas épocas, pues está bastante deteriorado y con el consiguiente mala imagen para la zona. Con esta actuación no solo, como dice mi compañera Blanca, mejoramos la visibilidad de la calle, sino también mejoramos la accesibilidad, que es el principal objetivo de esta intervención, que es eliminar barreras arquitectónicas, facilitar el acceso a los ciudadanos, mejorar el porcentaje de las rampas para que sean mucho más accesibles. Y con ello, pues comenzar esta primera actuación, que tenemos que recordar que cuando llegamos al ayuntamiento, en junio del 2015, nos encontramos que no había ningún proyecto redactado para la zona de Nueva Andalucía, especialmente en la campana. Ello conlleva que desde el primer momento nos pusimos a trabajar, todo lleva un proceso de elaboración de proyectos, adjudicación de obras, etc. Y, pues como han dicho mis compañeros, pues a partir de ahora, pues vamos a ver ya ese fruto de ese trabajo silencioso, de esa cimentación que estábamos preparando para poder ver, hecho realidad, pues los distintos proyectos en las distintas calles y distintas infraestructuras de Nueva Andalucía. Destacar, pues que se van a la actuación, son más de 1.300 metros de acera que se van a cambiar, más de 100 metros de jardinera. La intención es también ir unificando el ornamento municipal, sino que todo vaya por zona y que toda la zona, en este concreto de la campana, pues lleve el mismo tipo de acerado, el mismo tipo de jardinera, el mismo tipo de mobiliario, para que no veamos cómo ocurre en algunas intersecciones de esta calle un crisol, que es un muestrario de cada esquina, es de un tipo de pavimento, con el consiguiente mal aspecto, mal imagen que conlleva eso para la zona. Intentamos, como hemos dicho, con esta y otras actuaciones que daremos a conocer en las próximas semanas, pues unificar ese criterio para que al final de todas estas actuaciones, pues tengamos un entorno amable, un entorno accesible, un entorno mejorado visualmente, pero sobre todo, como decimos, destacar las mejoras en accesibilidad para nuestros vecinos.